de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la STI. RTBC Noticias, emisión central. El presidente Petro defendió tres reformas claves de su gobierno. Desde el balcón de la casa de Nariño habló tras la jornada de marchas. Petro ratificó que su gobierno presentará la reforma pensional. Habló de nuevo de los pilares de la reforma a la salud. Las marchas iniciaron a las 10 de la mañana y avanzaron por el centro de la ciudad hacia la plaza de Bolívar y el palacio. Preparamos una crónica de la jornada. La reforma de salud en contexto. En RTBC Noticias les explicamos el texto del proyecto. Hoy, ¿cómo será la atención primaria? Gremios, pacientes y ex ministros siguen reaccionando al texto de la reforma a la salud. En firme, el proyecto que saca a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, anuncia el Ministerio de Justicia. Audiencia de imputación de cargos a ex directora de extinción de dominio Catalina Noguera. La acusan de corrupción judicial y de supuestos nexos con narcos. Un cuerpo y otros restos humanos fueron hallados por las autoridades en diferentes zonas de Bogotá. Se desconoce hasta el momento la identidad de las víctimas. Noticias de las regiones. La Procuraduría denunció que Providencia sigue inundada de escombros luego de dos años del paso del huracán. En el Tambo Cauca, tres civiles resultaron lesionados durante una sonada contra la policía. En el mundo, capturados cuatro supuestos implicados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Sigue la tragedia, pero continúan las historias afortunadas de sobrevivientes a una semana del terremoto de Turquía. En oportunidades, el Ministerio de Educación tiene una plataforma para que profesores encuentren trabajo. Y en deportes, regresó la Champions League, Bayern Munich y el Milan de Italia tomaron ventaja en las series de octavos de final. Y en cultura, Banksy estrena un mural en el que hace duras críticas a la celebración de San Valentín. Buenas noches, bienvenidos. La noticia en el país giró en torno a la convocatoria del gobierno a salir a las calles a defender lo que ha llamado las reformas del cambio. Algunas ciudades del país atendieron su llamado y llenaron las plazas públicas. Pero el evento central lo protagonizó el propio jefe de estado desde una ventana o un balcón de la plaza de armas de la casa de Nariño. Por más de una hora explicó cómo las reformas pensional, de salud judicial y otras más están orientadas a ayudar a la población más vulnerable. Vamos inmediatamente con Luisa Barberi con más detalles de su intervención. Muy buenas noches, Luisa. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que durante una hora y media el presidente Gustavo Petro, desde este balcón ubicado aquí en la plaza de armas, se dirigió a más de mil personas que asistieron a este llamado del primer mandatario para escuchar, para ver cómo, de qué se tratan todas las reformas que tiene el gobierno nacional, principalmente tres, la de salud, la pensional y la laboral. El primer mandatario lo quiso hacer de una manera muy coloquial para que todos los asistentes entendieran de qué se tratan estas reformas tan importantes para su gobierno. Las reformas significan, pretenden que un joven o una joven pueda ir a la universidad si quiere. Significa que un viejo o una vieja pueda tener una pensión y un plato de sopa caliente en un lugar digno para vivir. Significa que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral y no ser acosada ni laboral ni sexualmente para que se le prorrogue un contrato de tres meses. Por otro lado, el primer mandatario dijo que estas reformas están volcadas a Colombia, al pueblo y no a los poderosos, esto con el fin de que Colombia sea una democracia. No estamos presentando negocios hechos desde el Estado. No estamos profundizando ese camino que no trajo justicia social y que nos condujo a ser una de las sociedades más desiguales del planeta. lo que estamos presentando son proyectos de reforma que buscan la garantía real de los derechos universales fundamentales para la sociedad colombiana. en su discurso el presidente Gustavo Petro también se refirió al estallido social y a los jóvenes que participaron en las movilizaciones. dijo que ellos son los precursores de estos cambios que adelanta su gobierno. Por eso, esa decisión absurda de tener esa juventud encarcelada. sueltan a sus asesinos, sueltan los mafiosos, pero no sueltan a nuestra juventud. ¿Les preocupa que se conviertan en gestores de la paz? ¡Libertad! 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 Y a las 7.04 de la noche vamos a la plaza de Bolívar, donde se encuentra también nuestro compañero John López, quien estuvo muy pendiente de las movilizaciones, ya que este fue el punto de llegada de estas protestas y manifestaciones el día de hoy. Sí, Luisa, mire, la jornada de manifestaciones aquí en la capital del país inició a las 10 de la mañana. Dos marchas salieron, una desde el Parque Nacional y otra desde el Planetario Distrital. Se unieron sobre la carrera séptima para llegar finalmente hacia las 2 de la tarde, aquí a este punto que es la plaza de Bolívar. Posteriormente, gran parte de los manifestantes lograron ingresar por la carrera octava hacia la plaza Núñez y la plaza de armas en la Casa de Nariño. Esto fue lo que ocurrió durante la jornada de manifestaciones en la ciudad de Bogotá. El Parque Nacional y el Planetario Distrital fueron los puntos de encuentro donde los manifestantes se citaron en Bogotá. A las 10 de la mañana comenzaron la marcha. La carrera séptima sirvió como guía para llegar a la plaza de Bolívar, el mayor punto de concentración en el país. Apoyando la reforma del cambio por la vida, apoyando las iniciativas que mejoren las condiciones de vida del pueblo colombiano. Los manifestantes dicen que sí es necesaria una reforma a la salud. Pues claro, toca, toca por Dios. Si queremos calidad de vida para nosotros, los colombianos, porque no es solamente por mí, es para toda una población vulnerable. Los vendedores ambulantes esperan que la reforma les traiga atención de calidad. Debido a mi trabajo en la calle, pues he tenido problemas de salud, articulaciones, tengo el hueso roto y el tendón roto del brazo izquierdo. Los estudiantes también marcharon. Poder orientar a una mejor salud, a un mejor servicio, a proveernos a los ciudadanos como tal, un servicio propicio. Y los docentes piden mejor prestación de los servicios de salud. Un mejor servicio de salud, ya que el modelo que tenemos actualmente, lo llamamos criminal, nos ha dejado 129 víctimas de compañeros nuestros. En la plaza de Bolívar, las arengas, trompetas y pancartas se unieron en apoyo a la reforma propuesta por el presidente Gustavo Petro. Y también les contamos cómo se vivió la jornada de manifestaciones en las regiones. Toda la información con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Neiva y de forma pacífica, cerca de 2.000 personas salieron a marchar desde tres puntos de esta capital hasta el céntrico Parque Santander. Estudiantes, organizaciones sociales y sindicales y comunidades indígenas participaron en la jornada. Las autoridades desplegaron un operativo con el que se protegió el derecho a la manifestación, que culminó en un evento especial en la tarde de este martes. Hacemos un recorrido por las capitales del Eje Cafetero. En Manizales las actividades comenzaron a las 10 de la mañana en el Parque de Caldas. En Pereira también se realizó una actividad central. En la plaza de Bolívar, una actividad pedagógica. Y en Armenia también en la plaza de Bolívar, una actividad cultural y política donde se han socializado las reformas de pensión, de trabajo y de salud que el gobierno presentará ante el Congreso de la República. En Medellín, las marchas de hoy se desarrollaron en completa normalidad, sin alteraciones del orden público y solo con algunas afectaciones a la movilidad, particularmente a los buses, que hacen parte del sistema metro. El mayor punto de concentración fue el Parque de los Deseos en los alrededores de la Universidad de Antioquia. En Cali, las manifestaciones terminaron en el Parque de las Banderas sin mayores contratiempos. Las autoridades reportaron normalidad en los recorridos. Sin embargo, un hecho empañó la jornada y fue la situación que vivieron dos periodistas de RCN y la W Radio, precisamente en el Parque de las Banderas, cuando un grupo de manifestantes con arengas y algunos insultos las sacaron del lugar y no pudieron reportar lo que estaba ocurriendo. En Santander, por lo menos unas 5.000 personas salieron a las principales calles de la capital, Bucaramanga, para apoyar las reformas que ha presentado el actual gobierno del presidente Gustavo Petro con distintas manifestaciones artísticas, culturales y buena música a lo largo de toda la marcha, esta concluyó sin ningún inconveniente. No se presentaron ni disturbios ni situaciones que lamentar. Con la erradicación de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el gobierno puntualizó los cinco pilares sobre los cuales está enfocado este proyecto. Julie Pulgarín, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuáles son estos pilares? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. El proyecto de la reforma a la salud está enfocado en el manejo público de recursos de salud, la ampliación de políticas públicas para el acceso al agua, la educación, entre otros aspectos, un régimen laboral especial para el personal de la salud, la creación de un sistema público de información y la atención primaria en salud. Recursos públicos de salud. El artículo 22 de la reforma a la salud propone que la entidad administradora de los recursos del sistema de salud, ADRES, garantice el flujo, administración y el control de los recursos del sistema de salud. Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia. El artículo 57 además menciona que los recursos serán administrados por las entidades territoriales de cada departamento, ciudad o municipio. Ampliación de políticas públicas. Plantean constituir un instrumento para diseñar políticas públicas y metas para los territorios. La salud son los determinantes sociales de la salud. El agua potable, el medio ambiente, la cultura, la soberanía alimentaria, todos aquellos elementos que determinan la vida de los colombianos. Régimen especial laboral. El personal de la salud gozará de un régimen laboral especial. Que dignifique a los trabajadores y trabajadoras de la salud que en este momento se encuentran en situación de informalidad y precarización. Sistema público de información. Crearán un sistema público de información que refleje el manejo de los recursos. Se construirá un sistema público de información en línea para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la salud, donde todos los colombianos podamos ver las transacciones. Según la ministra de Salud, el modelo de atención primaria en salud será el programa bandera de este gobierno. Será la atención primaria en salud, con sus elementos de prevención, atención, rehabilitación en todo el territorio nacional. Se va a construir una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y mixtos. La atención primaria en salud, que tiene como objetivo lograr mayor cobertura en todo el país, es una de las apuestas del gobierno en esta reforma. Y aquí les contamos en qué consiste. El artículo 84 de la reforma a la salud radicada por el gobierno menciona los centros de atención primaria integral resolutiva en salud, abreviados como CAPIRS. Según el Ministerio de Salud, estos CAPIRS permitirían cumplir con el objetivo de cerrar las brechas sociales y territoriales para lograr un sistema que beneficie a toda la ciudadanía. Será la atención primaria en salud, con sus elementos de prevención, atención, rehabilitación en todo el territorio nacional. Se va a construir una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y mixtos. Estos centros de atención tendrán varias responsabilidades, entre otras consolidar información demográfica y del Estado de Salud para planificar los servicios básicos, acciones de promoción y prevención y la vigilancia epidemiológica sobre la población adscrita. El articulado señala que en las zonas urbanas cada CAPIRS cubrirá máximo 25 mil habitantes para garantizar la capacidad de cuidado de la salud, prevención de la enfermedad y la solución inmediata de sus requerimientos de atención básica. En los municipios donde solamente exista una institución de salud, al Estado le corresponderá actuar como CAPIRS en los términos que establezca el reglamento. Cada centro deberá contar con un consejo de participación y seguimiento de la operación conformado por siete personas, el director, cuatro designados por las organizaciones sociales y dos por personal de salud. El gobierno indicará cómo escogerán a los integrantes de esos consejos. La erradicación de la reforma a la salud sigue siendo motivo de discusión. Consultamos a algunos líderes de gremios y también asociaciones del país. Gremios y sindicatos expresaron sus opiniones sobre la reforma erradicada ayer. Unos la apoyan y convocan a la ciudadanía a las calles y otros aseguran que faltan espacios de diálogo. Centrales Obreras dieron su espaldarazo al gobierno con esta iniciativa. Esta reforma interpreta los principales anhelos de cambio que hemos expresado en los últimos 30 años sobre este tema de la salud. Los invitamos a la Plaza Núñez del Palacio de Nariño a concentrarnos a escuchar la locución presidencial sobre las reformas sociales que requiere nuestro país. Gremios y asociaciones pidieron espacios de concertación para aportar a las iniciativas y a las reformas. Le solicitamos al gobierno nacional mantener esos espacios de diálogo con el sector empresarial y gremial, considerar sus aportes teniendo en cuenta la experiencia en cada uno de los sectores previo a la presentación de esas reformas en el Congreso de la República. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación señaló que salió a las calles para exigir mejores condiciones para el personal médico, el acceso sin intermediarios a la atención y por el respeto al derecho a la salud. Y la reforma a la salud busca implementar unos nuevos modelos de cobertura regional y prevención en varias enfermedades de base. ¿Cómo lo plantea el gobierno nacional? Juan Carlos González, usted tiene esa información. Buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Lo primero que está indicando el gobierno nacional en la reforma es ampliar la cobertura. Se van a construir más de 600 puntos de atención primaria en salud y algunas regiones donde no existe ningún punto de salud ubicado. Puede ser en regiones, puede ser en algunas veredas o en los lugares más apartados del territorio nacional. Uno de los puntos que busca implementar la reforma a la salud es ampliar la cobertura de este derecho en todo el territorio nacional. Según la iniciativa, se implementarán más de 600 puntos de atención primario en aquellas regiones que no cuentan con ese servicio. En los centros urbanos, cada centro de atención primaria integral resolutiva en salud cubrirá como máximo 25 mil habitantes para garantizar la capacidad de cuidado de la salud y prevención de la enfermedad de dicho grupo. Se va a construir una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y mixtos. En todo el país, el gobierno se volcará a aquellos territorios abandonados. Estos puntos contarán con médicos generales, enfermeras y personas capacitadas para atender a la comunidad. Sobre el tema de prevención, se formularán políticas públicas para fortalecer los sistemas de salud en todo el país con el fin de prevenir o actuar ante enfermedades crónicas. Los servicios en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación se dispensarán por las redes integradas e integrales con la suficiencia técnica y administrativa necesarias. Lo que queremos es que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté. La reforma busca dignificar la salud de todos los colombianos. También los planes complementarios como medicina prepagada o póliza de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados por el proyecto. Exministros de Salud se pronunciaron sobre la reforma radicada en el Congreso. Aseguran que debe tener una amplia discusión y será una transición de varios años implementar un nuevo modelo. Esta reforma como está planteada sí es un remesón total. Pone patas arriba al sector salud, le cambia toda su estructura, su filosofía, copiando unos modelos de países muy desarrollados que no se pueden llevar a cabo en Colombia. Definir cómo se va a proteger la progresividad del derecho a la salud y no va a haber regresividad y retroceso. En tercer lugar, la sostenibilidad, cuánto nos cuesta este sistema o esta reforma. Y luego de la radicación de la reforma a la salud, algunos sectores políticos afirmaron que habría problemas de trámite para poder discutir el proyecto en el Congreso. La presentación del proyecto ha generado confusión en algunos legisladores que advierten que dicha iniciativa debe ser tramitada como ley estatutaria y no como ley ordinaria, razón por la cual no podría ser discutida en sesiones extraordinarias y debería ir a las comisiones primeras. Debe de votarse y aprobarse con mayorías calificadas y solamente podrá debatirse entre los meses de marzo y el mes de junio. Y hoy por hoy hay una confusión en el Congreso frente a quién debe abordar la discusión de este proyecto. Por su parte, la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aseguró que el proyecto puede ser discutido al ser una reglamentación a la ley estatutaria 1751. El trámite, como es una reglamentación, debe ir por la Comisión Séptima. Al modificarse la ley estatutaria, ahí sí tendríamos un camino distinto. Según el pacto histórico, la ley puede ser discutida en sesiones extraordinarias y esperan que el gobierno haga este llamado. La vamos a defender en la Comisión Séptima. Vamos a escuchar todos los actores del sistema de manera decidida, disciplinada. Por ahora, el trámite del proyecto está previsto que se hagan las comisiones séptimas de Senado y Cámara y su discusión arranque oficialmente en los próximos días. Mañana habrá una nueva jornada de marchas. La oposición también convoca a las calles en rechazo a las reformas que adelanta el gobierno nacional. Por las reformas sociales que el gobierno nacional impulsará en su legislatura, la oposición convocó a la ciudadanía a las calles. La cita es en Bogotá y varias regiones. Habrá concentraciones desde las 10 de la mañana en algunas ciudades como Bogotá, Parque Nacional. Armenia, Plaza de Bolívar. Santa Marta, Plazoleta del Camellón. Pereira, Viaducto, Dos Quebradas. Cali, Parque Panamericano. Ibagué, Parque Murillo Toro. Medellín, Avenida Oriental con la playa. Manizales, Carrera 12. Entre el paquete de reformas que impulsa el gobierno están salud, pensional, laboral, ley de sometimiento, plan de desarrollo y adición presupuestal. La fiscalía imputó cargos en contra de la exfiscal de extinción de dominio, Catalina Noguera, quien supuestamente cobraba millonarias sumas de dinero a personas relacionadas con procesos de narcotráfico para así evitar su extradición a Estados Unidos. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Y tras esta imputación de cargos hace pocos minutos, esta importante exfuncionaria de la Fiscalía señaló que llegará a un acuerdo precisamente con el ente acusador aceptando los tres delitos que la Fiscalía le imputó. Entre ellos, abuso a sistema informático y también fraude procesal. Dijo esta persona que está dispuesta a contar a la Fiscalía la verdad de todo lo sucedido. Por estas decisiones que anticipó la exfiscal, además fue enviada en detención domiciliaria. Estas son parte de las evidencias con las que la Fiscalía procesa a quien fuera una de las más importantes funcionarias de la entidad, hoy señalada de ser parte de una supuesta red criminal de corrupción judicial. Usted, señor Ramón Esteban Peña Martínez, indicaba que tenía una relación muy personal o personalísima con la señora Ana Catalina Noguera Toro, alta directiva de la Fiscalía General de la Nación, y así se acercaba, con el único fin de persuadir a las víctimas. Dentro de las estrategias que, según la Fiscalía, eran corruptas, estaba ordenar interceptaciones de manera ilegal a personas no procesadas. Este número que ha sido llamado frecuente es el empleado del servicio, este otro número es el conductor, este otro número es una señora que les ayuda a conocer qué. Uno de los casos que destapó el escándalo tiene que ver con relaciones sentimentales. Era poder establecer si usted sostenía una relación sentimental paralela a la de su matrimonio y de esa manera poder hacer terminar su relación sentimental, ya que la señora Ana Catalina Noguera tenía intereses emocionales por la persona que les menciona. A Noguera, la Fiscalía la procesa por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales y concierto para delinquir. El Gobierno Nacional anunció que estudia la posibilidad de trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia. Según el ministro Néstor Osuna, lo más importante es evitar que la policía sea permeada por la política. En entrevista con Colombia Hoy Radio, el ministro de Justicia Néstor Osuna reveló que analizan todas las opciones para que la Policía Nacional salga de la cartera de defensa. De trasladarla al Ministerio de Justicia. Podría ser también al Ministerio del Interior. Se podría crear un ministerio nuevo. Esos análisis por ahora han arrojado que la mejor opción para reubicar a la Policía Nacional es precisamente la cartera que él preside. Porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado. Porque es la que articula las relaciones con el Poder Judicial. Una de las preocupaciones es que la policía se pueda politizar. Nadie quiere que la Dipol sea de tal partido y la Dijin de tal otro partido. Eso no sería una situación favorable para el país. Además señaló que es necesario hacer mejoras en la institución para acercarla al ciudadano. Que todos los policías, por ejemplo, puedan ser profesionales en resolución de conflictos. En sus inicios, la Policía Nacional, como un cuerpo armado civil, perteneció al entonces Ministerio de Gobierno, de donde salió después de un tiempo por la fuerte influencia política a la que se veía expuesta. Allá en un cuerpo envuelto en sábanas en la localidad Tonjuelito, cerca a una quebrada. También una parte humana en zona boscosa de la localidad San Cristóbal. En la localidad San Cristóbal, vecinos del sector estaban haciendo una jornada de recolección de reciclaje cuando se encontraron con una cabeza humana en unas bolsas de basura. En el barrio de la península, al lado de la subestación eléctrica La Victoria, en zona boscosa de la jurisdicción de la localidad de San Cristóbal, se logra evidenciar un cráneo que se envió al Instituto de Medicina Legal y Forense. En la localidad Tonjuelito, el CTI realizó la inspección de un cuerpo envuelto en sábanas, al lado de una quebrada. Se trata de un hombre de 35 años que tenía signos de tortura. Importante para ello que se aclare efectivamente la procedencia de estas víctimas, que por lo general, en su gran mayoría, proceden de bandas delictivas por temas de narcotráfico y de microtráfico cuando disputan territorios. En el 2023 se han hallado alrededor de 12 cuerpos envueltos en sábanas, costales, bolsas y colchones, además de los cuerpos desmembrados de menores de edad que han encontrado las autoridades enterrados en las zonas más apartadas de la capital colombiana. La Corte Constitucional pidió investigar el cobro para la asignación de celdas en la cárcel La Picota de Bogotá. Igualmente le dio 15 días al INPEC y al establecimiento carcelario para modificar el protocolo de seguridad. Esta decisión se conoce luego que el alto tribunal analizara una tutela interpuesta por 36 presos de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. Privados de la libertad solicitaron protección por el hacinamiento, malas condiciones de salubridad, escasa alimentación, problemas de acceso a agua potable, dificultades para el acceso a servicios de salud y malos tratos en las requisas, entre otros. En cuanto al tema de hacinamiento, la Corte ordenó que adelanten investigaciones sobre el presunto cobro para la asignación de celdas y que adopte un plan para mejorar la higiene del penal y controlar la presencia de roedores e insectos. La Fundación de Cárceles al Desnudo se pronunció nuevamente sobre la retirada de violación de derechos humanos. Es importante también reiterar la necesidad de erradicar todos estos focos de corrupción que claramente han permitido que la violación de derechos humanos sea constante y reiterada en las cárceles de Colombia y especialmente en la cárcel Picota. El INPEC tendrá 15 días para modificar el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones tras las denuncias de malos tratos. Tras una audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado en el Amazonas, la Superintendencia de Salud señaló que las condiciones de salud en este departamento son críticas. La evaluación realizada por la Superintendencia Nacional de Salud reveló que al menos 6.900 de sus habitantes no están asegurados a un sistema de salud. Existe baja cobertura de afiliación al sistema en ciertas zonas, por ejemplo, las áreas no municipalizadas, pero que si bien no son municipalizadas, hacen parte del territorio departamental. Según la entidad, en el año pasado hubo 712 manifestaciones de inconformidad por parte de la población en los diferentes canales institucionales de la Super Salud y el 43% de estas quejas y reclamos fueron de pacientes en riesgo de vida. No existe, a partir de la Dirección Territorial de Salud, seguimiento a los actores que intervienen en este sistema. Es decir, no hay mayor vigilancia sobre las EPS que aquí operan. La Superintendencia de Salud hizo un enfático llamado y señaló que el derecho a la salud debe exigirse para no afectar la vida de los colombianos. Tres personas resultaron heridas durante una azonada en la estación de policía y la alcaldía de Huachené, Cauca. El hecho ocurrió durante la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de arma. Este es un informe de Ricardo Flor, periodista de Radio Nacional. De acuerdo con el comandante de la policía en el Cauca, Coronel José Ricardo Archila, los hechos se presentaron en la vereda 5 y 6 del municipio de Huachené luego de que en medio de labores de control realizadas por el Escuadrón Móvil de Carabineros y el Ejército Nacional, un hombre fuera detenido al ser sorprendido con un arma de fuego. La comunidad que se encuentra en el lugar trata de evitar el procedimiento, arremetiendo contra nuestros uniformados y afectando vehículos institucionales. Según el alto oficial, un grupo de personas atacó con piedras a los uniformados en las instalaciones policiales y la alcaldía con el fin de impedir que continuara con la judicialización del capturado, por lo que fue necesario hacer uso legal y proporcional de elementos de disuasión. Autoridades en Putumayo incautaron una ambulancia que transportaba material de guerra y que tendría como destinatario a un grupo al margen de la ley que opera en ese departamento. En el operativo fueron capturadas tres personas. El vehículo llevaba granadas para mortero, proveedores, cartuchos de fusil y otros elementos de combate que llegarían a manos de un grupo armado organizado. Más de 18 mil cartuchos de diferentes calibres, 60 granadas de mortero, un mortero hechizo y bastantes explosivos. Este vehículo se trasladaba desde Orito, bajo Putumayo, con destino al municipio de Puerto Guzmán, los cuales pretendían ser entregados al Gador 48. El material incautado sería utilizado para cometer atentados contra la fuerza pública y la población civil. Este resultado de las autoridades afecta directamente las estructuras criminales. En este procedimiento fueron capturadas tres personas, dos hombres y una mujer, oriundos del departamento del Putumayo. Pretendían camuflar este material de guerra en una ambulancia simulando transportar un paciente. Las personas capturadas, el material de guerra y la ambulancia fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. 12 viviendas colapsaron en el Carmen del Darien, Chocó, por la erosión en las orillas del río Atrato. 50 casas más están en riesgo de desplomarse. Karina Prado, periodista de Radio Nacional, tiene los detalles. Las autoridades en el municipio del Carmen del Darien, Chocó, han confirmado el riesgo que corren todos los pobladores del corregimiento de Domingo Doe, esto por erosiones de orilla, que ya con varios deslizamientos de tierra, tienen en riesgo a más de 40 familias. Pero es que también ya se ha llevado a más de 12 viviendas y 30 familias se encuentran damnificadas. Se presentó un deslizamiento que, gracias a Dios, no pasó nada con una niña que se vio en riesgo, donde se llevó gran parte del terreno de ese sector. En estos momentos se encuentran realizando visitas de verificación y cuantificando las pérdidas y así también análisis de daños y necesidades. Pero han hecho un llamado muy especial, tanto al gobierno regional como al gobierno nacional, para que los ayuden a mitigar toda esta situación. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Y más noticias, la Procuraduría advirtió que en la isla de Providencia no han retirado los escombros generados durante la reconstrucción por el paso del huracán Iota y le pidió a la Unidad del Riesgo acciones para atender esta problemática. Luego de dos años del paso del huracán Iota, este es el panorama en la isla de Providencia. Montañas de escombros que aún no han sido evacuados. No se ha hecho el levantamiento de esos escombros, la recolección y su disposición a un sitio definitivo y por supuesto tampoco la recuperación del área. El Ministerio Público recalcó que aunque en 2021 y 2022 las entidades realizaron una jornada de evacuación, esta problemática continúa a pesar de la designación de espacios para el almacenamiento temporal de estos residuos. A la Unidad de Gestión del Riesgo porque es indispensable que de manera urgente recoja todos esos escombros y residuos orgánicos y demás y los lleve a un sitio autorizado de disposición. Hechos que termina afectando el medio ambiente y el bienestar de los habitantes de la isla. Además, siendo una isla tan pequeña, la comunidad que la habita sufre cualquier afectación de una manera mucho mayor, lo que pone en riesgo por supuesto la salud. Ante esto, la Procuraduría solicitó a la Unidad del Riesgo brindar una solución definitiva a esta problemática que afecta el proceso de reconstrucción. Concejales de Medellín piden la renuncia de la Secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, a quien la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por irregularidades en contratos de servicio para la primera infancia. Más noticias en el siguiente panorama. Habitantes cerraron el sector de Tres Esquinas y en Ritoque Alto, Santander, por falta de agua. Señalan que llevan 15 días sin servicios y desde temprano se movilizaron por este sector para mostrar su descontento. A partir del 20 de febrero cambiará el pico y placa en Medellín. No habrá vías exentas de la medida, según informó el Área Metropolitana, tras la reunión de los 10 secretarios de movilidad de la región. Un camión cargado de alimento para animales se volcó en la vía Bucaramanga-Pamplona, en el sector de Cuesta Bova. El conductor salió ileso de la cabina del vehículo. Las autoridades investigan las causas de la emergencia. Metro Cali no entrará en liquidación. La empresa que opera el sistema de transporte público de Cali, NIO, logró un acuerdo con sus acreedores a deuda cerca de 225 mil millones de pesos. Les contamos ahora qué pasa en el mundo. La Policía Federal de Estados Unidos capturó en las últimas horas a cuatro supuestos implicados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Tres de los arrestados son acusados de conspirar para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos. Un delito por el cual se puede exponer a una condena de cadena perpetua. Entre los detenidos también está un colombiano. Ellos son Arcángel Pretel Ortiz, ciudadano colombiano y residente legal permanente de los Estados Unidos que vive en Miami. Antonio Intriago, ciudadano venezolano y residente legal permanente de los Estados Unidos que también vive en Miami. También tenemos a Walter Veintemilla, un ciudadano estadounidense originario de Ecuador que vive en el sur de la Florida. Y por último tenemos a Frederick Bergman Jr., un ciudadano estadounidense que vive en Tampa. Y tres personas murieron y cinco más resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Michigan, también en Estados Unidos. Las clases fueron suspendidas por dos días. Un hombre de 43 años que vestía zapatos rojos, chaqueta y gorra sería el principal sospechoso de haber ingresado a un edificio de la Universidad de Michigan y haber disparado contra varios estudiantes. Este incidente comenzó esta noche alrededor de las 8 y 18 en Berkey Hall, en el campus. Recibimos varias llamadas al 911 sobre un tiroteo dentro del Berkey Hall. Numerosos oficiales respondieron. Las autoridades confirmaron que horas después del tiroteo encontraron muerto a Anthony McCray. El sospechoso en este incidente estaba ubicado afuera del campus de MSU y parece que ese sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida. Las víctimas son estudiantes de la Universidad de Michigan. En total tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Contra todo pronóstico, luego de una semana de los terremotos en Turquía, aún aparecen sobrevivientes de entre los escombros. La Organización Mundial de la Salud dijo que este es considerado el peor desastre natural en 100 años. Ocho días de desastre, desolación y ruinas en Turquía. Por donde quiera que se vea, solo hay escombros. A simple vista, la esperanza de encontrar a alguien con vida es casi nula, excepto para los rescatistas. Es un milagro llegar con vida a un paciente bajo las ruinas. Luego de 180 horas y a pesar de estar bajo las ruinas, sin comida y con frío, ese milagro aparece. Tenía un neumotórax, le pusimos el tubo torácico, le hicimos la ecografía rápida y un cateterismo cardíaco. Y dos veces su corazón se detuvo. Hicimos todo según el libro y después de una hora y media ella sobrevivió. Se han construido 11 unidades y un hospital de campaña temporalmente para brindar los primeros auxilios a quienes aún rescatan. Hemos iniciado el mayor despliegue de equipos médicos de emergencia de la OMS en la región europea en nuestros 75 años de historia. Este terremoto, que deja más de 35 mil muertos, es considerado por la OMS como el peor desastre natural. A Siria llegó la primera delegación de la ONU para llevar las ayudas humanitarias a las víctimas del terremoto. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín. Pues miren, hoy es 14 de febrero y podríamos decir que hay dos tipos de personas. Los que celebran el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, o los que celebramos el regreso de la Champions League, el regreso de los octavos de final. Y ya hablando de estos partidos, en donde también hubo mucho amor por el fútbol, pues tenemos que decir que el Bayern Múnich y el Milan empezaron con muy bien pie derecho, o muy bien, en sus llaves en estos partidos de ida de los octavos de final, que como les decía, apenas convirtieron. Y aunque los bávaros tomaron la delantera, no la pasaron nada bien en los minutos finales. Todo gracias a Kylian Mbappé. Sin embargo, el VAR salvó no una, sino dos veces a los visitantes tras estos dos intentos de gol del Golden Boy. La vuelta se jugará el 8 de marzo en Múnich. Atajó, dejó rebote para que Brahim Díaz le diera la victoria al minuto 7 al conjunto rotzonero. Este miércoles sigue la disputa por la orejona. Brujas recibe a Benfica en el estadio Jambrey de la las 3 de la tarde y Borussia Dortmund enfrenta a Chelsea en el Signal y Duna Park. Milton Restrepo, el secretario de gobierno de Ibagué, ya anunció cuáles van a ser las sanciones por todo lo ocurrido en la previa del partido ante Deportes Tolima, mejor, ante Millonarios. Por otro lado, ya mañana se esperan ya las sanciones, que salga el boletín por parte de la DIMAYOR, del Comité Disciplinario, para saber qué va a pasar después de toda esta situación. Pero hace pocos minutos el Deportes Tolima en un comunicado pidió que no quieren que se peleen estos puntos en el escritorio, sino en el terreno de juego. Y además dicen que este partido se llamaría el Partido de la Convivencia. Hay que esperar qué decisiones se toman. Sanciones para todos. Comenzando por los hinchas del Tolima. Primero, el sujeto que entró a la cancha podría no volver a entrar al estadio por tres años. Sanciona al hincha del Deportes Tolima, que agredió al jugador de Millonarios. Los que le celebraron el acto también serán sancionados. Les cierran la tribuna. Sanciona a la tribuna oriental y familiar por aplaudir la apología a la violencia. Pero el castigo no solo viene por ese detalle. Sanciones a la barra del Deportes Tolima por el uso de pólvora y no subirse a las columnas del estadio Manuel Morillo Toro. Y para los hinchas de Millonarios desde Ibagué también hubo. Sanciona a la barra de Millonarios por haber agredido a un miembro del ESMAD. Entre este martes y miércoles se esperan las decisiones de la Comisión Disciplinaria de DIMAYOR contra todos los implicados en el bochornoso espectáculo. Bienvenidos a las noticias culturales. Les propongo que hoy hablemos de Pablo Neruda, porque una de las noticias del día es que científicamente se confirmó que posiblemente Pablo Neruda no se murió de cáncer de próstata, como decía la historia, sino de una bacteria que le inyectaron. Es decir, se murió en manos de un tercero. Pero entonces, antes de empezar, quiero leerles esto. Dice así. Querido Salvador, no he ido a felicitarte porque he estado felicitándome. Supongo que desbaratamos la conspiración. Esto prueba que hay que pegarles fuerte. Ya vendrá el momento. Y es que yo creo que todo el mundo de Neruda conoce Me Gustas Cuando Callas porque estás como ausente, que puede ser un poema lindo, pero no es el mejor de los suyos. Así que les propongo que a través de versos y textos de Neruda lo conozcamos un poco más y entendamos por qué es importante esta noticia que ha revelado la ciencia hoy. Resulta que esto es una carta que le escribió a Salvador Allende. Ellos fueron muy amigos y se escribieron muchas cartas entre el 69 y el 73. Y esta se le escribió cuando Salvador Allende fue presidente de Chile. El día que ganó las elecciones le escribió esta carta celebrando porque él también era miembro del Partido Comunista. Así que empecemos por este verso. Como el agudo espanto o el dolor se consumen, ni espanto ni dolor te aguardan, solo y maldito seas, solo y despierto seas entre todos los muertos y que la sangre caiga en ti como la lluvia. Ese verso fue publicado en una revista que se llamaba Futuro, que ya no existe por supuesto, y se llamaba El General Franco en sus infiernos. Lo que ocurría era que para ese entonces Neruda era en España agregado cultural y cónsul y no era comunista, pero se hizo muy amigo de toda la generación de intelectuales y escritores del 27 entre los que estaba Federico García Lorca, que fue fusilado por revolucionario, por homosexual y por comunista. Segundo verso que quiero que conozcamos. Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco, me has agregado la fuerza de todos los que viven, me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento, me has dado la libertad que no tiene el solitario. Esa es una oda que le hace al Partido Comunista, de hecho el poema se llama A Mi Partido, y ya para entonces estaba en Chile, era uno de los mejores amigos de Salvador Allende, y de hecho fue precandidato presidencial junto con Allende, y en esas elecciones internas del Partido Comunista el candidato oficial fue Salvador Allende, así que todo el tiempo fue parte de la campaña, fue aliado, y cuando Allende ganó fue uno de los congresistas chilenos. Tercer verso. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver. Este quizá es uno de los más conocidos, y llegamos al punto de la muerte de Neruda, y es que en 1973 Pinochet se tomó el poder en Chile a través de un golpe de Estado, y el ejército por supuesto bajó a Allende y a todos los suyos, de hecho Allende se suicidó cuando el ejército comenzó a entrar a la fuerza en su casa. A los 12 días Neruda entró al hospital y de hoy se murió, 12 días después. Entonces lo que dice la ciencia es que, gracias a un estudio que hicieron en un molar de Neruda, descubrieron que no fue el cáncer de próstata el que lo mató, sino una bacteria que le inyectaron de manera endógena, es decir, se la pusieron por la piel. La pregunta acá es, ¿ustedes creen que Neruda se suicidó como Allende por dolor en el partido, o que lo mató la dictadura? Atención empleadores, si a esta hora usted no ha consignado las cesantías de sus trabajadores, puede exponerse a sanciones. El plazo venció hoy, y todos los empleados, inclusive los de servicios domésticos, tienen derecho a cesantías. Hoy vence el plazo para que los empleadores paguen las cesantías de sus trabajadores, que tienen contrato laboral. Así define cuánto debe pagar. El salario lo multiplica por los días que haya trabajado en 2022, y lo divide entre 360. Los empleadores que no cumplan con esta obligación, enfrentarán multas y sanciones. Si su empleador llegase a consignarlas con posterioridad al 14 de febrero, deberá pagar una sanción equivalente a un día de salario por cada día de morir. Ahora bien, los intereses a las cesantías, es un rubro que usted debió haber visto reflejado en su cuenta de nómina para el mes de enero. El pago es efectivo cuando el empleador consigna en el fondo de cesantías, que el empleado eligió. Las cesantías son un ahorro que puede ser invertido en vivienda o educación. En 4.796 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 22 pesos. A un dólar con 83 centavos se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 68.000 pesos y llegó a 2.103.000 pesos. 18.000 toneladas de flores serán transportadas desde Colombia y Ecuador a Estados Unidos por la temporada de San Valentín. 0,5% anual creció la producción real de la industria manufacturera en diciembre de 2022. Las ventas reales subieron 0,8% y el personal ocupado 2,3%. La defensa civil del Putumayo alertó sobre riesgo de accidentes en la vía Mocoa-San Francisco debido al aumento de lluvias y neblina en el corredor vial. Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. Desde la Coordinación Departamental de la Defensa Civil, la principal recomendación a quienes se desplazan por el corredor vial Mocoa-San Francisco es a tener prudencia. Mucho cuidado porque el aumento de las lluvias y la neblina ha dejado varios accidentes en los últimos días. Para personas que viajan bajo la niebla se requiere que conserven la calma e igual utilizar las luces intermitentes, aumentar la distancia de seguridad que llamamos, adecuar un poquito la velocidad y hacer frenados intermitentes. La condición en que se encuentra el eje carreteable Mocoa-San Francisco no solo presenta dificultades a los transportadores de carga y pasajeros en temporada de lluvias. Su reducido espacio también genera múltiples accidentes. Permanece bloqueada la vía Calidagua en el Valle del Cauca por un derrumbe en el kilómetro 13. Según las autoridades, el paso estará bloqueado hasta mañana. En la zona continúan removiendo piedras y la recomendación para los usuarios de la vía es tomar otra carretera, como la de Castilla o la ruta Cali-Felidia. Y en Río Sucio, Chocó, la falta de agua potable tiene indignados a los habitantes quienes piden respuesta a las autoridades locales. José Luis Murillo, periodista de la Radio Nacional, nos presenta la situación en el siguiente informe. Le cuento que aunque esta situación es generalizada en todo el municipio, la situación más grave se presenta en el barrio del Paraíso, en la urbanización Confachocó, donde mujeres cabeza de hogar han tenido que pagar hasta 40 mil pesos para que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios le llene los tanques donde almacenan el agua con que realizan los quehaceres del hogar. No todos tenemos la capacidad de dar 25 mil pesos para llenar los tanques de agua. Me parece algo muy inhumano que el alcalde no se ponga la mano en el corazón, habiendo una sequía tan dura, para que nos mande a los bomberos a que el agua sea gratis y no pagándolas. Ante la gravedad de esta situación que se presenta año tras año, las comunidades hacen un llamado a la administración municipal, primero, para que les garantice el acceso en estos días de sequía cuando este preciado líquido escasea, y segundo, que se construya un acueducto digno para suplir de una vez por todas esta necesidad que los aqueja año tras año. El alto comisionado para la paz entregó detalles de los avances de la paz urbana, esta vez en Quibdó. En un comunicado confirmaron que adelantan diálogos con tres grupos armados ilegales, los mexicanos, los RPS y los Locos Jam. Según el funcionario, ya hay acuerdos del cese de la violencia y el respeto por la vida. Atención, las autoridades acaban de confirmar que fue secuestrado el sargento Líbe y Danilo Bravo en Arauquita, Arauca, al parecer por miembros del ELN que operan en la zona. Más hechos del día en un minuto. La Procuraduría investiga 918 contratos entre 2016 a 2021 que habrían sido adjudicados sin un proceso de licitación. El Ministerio Público le pidió a 19 entidades denominadas contrataderos que informen sobre la ejecución de 3,3 billones de pesos. Luego de 11 días de estar bajo cuidado médico, murió el soldado Jesús Riascos, quien había resultado herido por la activación, al parecer accidental, de una granada de mano en Puerto Asís, Putumayo, el pasado 3 de febrero. Permanece bloqueada la vía Calidagua en el Valle del Cauca por un derrumbe en el kilómetro 13. Según las autoridades, el paso estará bloqueado hasta mañana. En la zona continúan removiendo piedras. Murió hincha del Atlético Bucaramanga que fue herido en Tolú en medio de una riña. La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos de violencia por hinchas que alteraron el desarrollo de los eventos deportivos en el país y se hizo un llamado a las autoridades competentes para realizar una revisión exhaustiva para evitar que este tipo de acciones se repitan. Más noticias del mundo. Estados Unidos abrió 2022 con una inflación del 6,4%. La variación del índice de precios en el país para enero siguió con tendencia a la baja con respecto a meses anteriores. La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, tiene como objetivo que la inflación llegue al 2%. Más noticias del mundo a continuación. Reunidos en la sede de la OTAN en Bruselas, al menos 50 países aliados de Kiev encabezados por Estados Unidos renovaron su compromiso para mantener la entrega de municiones y armamento para Ucrania. Para la OTAN, la prioridad es cumplir con la entrega de municiones prometidas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recientemente ha pedido a la Unión Europea el envío de aviones de combate. Esta nube de humo es la muestra de la catástrofe ambiental en Ohio. Las autoridades monitorean la calidad del aire en el estado y al menos 290 casas en la zona de Air Palestine luego de que un tren con carga de productos químicos se descarrilara y provocara un incendio masivo que dejó grandes columnas de humo al parecer tóxico. 50 de los 150 vagones del tren quedaron destrozados. Habitantes denunciaron en redes la muerte de animales. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos del Departamento de Ayacucho, en Perú, investiga las fuerzas de seguridad como la policía y el ejército por una posible participación de algunos de sus integrantes en la muerte de manifestantes en medio de las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarty. El reporte de fallecidos habla de por lo menos 60. La Unión Europea, a través de su parlamento, aprobó con 340 votos a favor y 279 en contra la iniciativa con la que cerrará la puerta a la venta de automóviles con motor de combustión, es decir, de gasolina o diésel, a partir de 2035. El texto busca cumplir con los objetivos climáticos, además de recortar drásticamente las emisiones de autobuses y camiones pesados. Llegamos a oportunidades, atentos porque el Ministerio de Educación tiene una plataforma para que profesores encuentren trabajo. Acá les contamos cómo inscribirse. En Oportunidades para Profesores vaya a la página www.mineducacion.gov.co Diríjase a la sección Destacados y de clic en Sistema Maestro. Acá encontrará la descripción y algunas claves para postular cómo Aplicar a las vacantes que queden más cerca de su lugar de residencia. Registrar únicamente la experiencia docente en los niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria y media. Contar con certificaciones laborales, entre otras. Atentos porque tendrán que dar clic en Ingresa a la Plataforma, Subir su hoja de vida y seguir el paso a paso. Y mucho ojo, la inscripción es a nivel nacional y no tiene costo. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Seguimos con más información deportiva. Es momento de hablar de básquet, porque la próxima semana nuestra selección Colombia va a estar aquí en territorio antioqueño, en Medellín, en la sexta ventana clasificatoria para el Mundial de esta disciplina deportiva que se va a disputar en tres países de Asia. Lo que llamó la atención es que el profesor, el técnico Guillermo Moreno, presentó su nómina de convocados para estas válidas, para estos partidos, y no está Jaime Echenique. México y Puerto Rico serán los rivales a enfrentar en el Coliseo Iván de Bedut. Los dos duelos tienen una meta, hacer preparación de cara al clasificatorio a Juegos Olímpicos. Por primera vez en la historia, el baloncesto colombiano va a disputar la posibilidad de tener un cupo en los Juegos Olímpicos. Eso nos llena de satisfacción, nos llena de alegría, nos genera el sueño olímpico en el baloncesto colombiano. Para ello, Guillermo Moreno convocó a 14 jugadores, entre los que destacan Romario Roque, Soren de Luque y Michael Jackson. No están presentes Jaime Echenique ni Hansel Atencia, quien se recupera de una lesión. Sin embargo, la idea es contar con ellos para el repechaje que se disputará en agosto. Por ahora, hay dos duelos de peso el 23 y 26 de febrero. Yo me atrevería a decir que son selecciones top del continente, que van a ser partidos altamente disputados y que nos dan la certeza de que Colombia ha crecido de una forma vertiginosa. Además, el quinteto tricolor tiene dos nuevos aliados en la ciudad de la eterna primavera. J Balvin y DJ Poppe han liderado este esfuerzo y se han comprometido con la producción del espectáculo. El llamado es a los medellinenses para que acompañen a la selección de todos, preparándose para un nuevo reto en otra de sus casas. Y este miércoles, el Junior de Barranquilla hará la presentación oficial de Andréa Estupiñán, el extremo que llega de Independiente Santa Fe para reforzar el ataque del equipo tiburón. Con esta información, nosotros hacemos nuestro repaso por el resumen deportivo del día. Desde este miércoles, los invitamos a que se conecten a la pantalla de Señal Colombia, pues comienza la Vuelta a Andalucía, que transmitiremos en la pantalla del canal público del país. Egan Bernal no estará finalmente por una lesión, y en su lugar estará Pavel Sivakov para el Ineos Grenadiers. El tenista colombiano Daniel Galán cayó en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires ante el local Camilo Hugo Carabelli con parciales 7-6 y 6-3. El colombiano sigue en su mala racha y ha descendido 18 posiciones en el ranking de la ATP. La escudería Ferrari de la Fórmula 1 presentó el Monoplaza, que competirá en la temporada 2023 en la Gran Carpa de la Velocidad. Es más corto y no es tan recto en la parte del motor como el modelo del año anterior, y la caja de cambios es mucho más compacta. Los pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc probaron el carro en la pista... Vivimos en un mundo sobresaturado. ...temporada que será el 5 de marzo en Bahrein. Bienvenidos de nuevo. Yo les tengo una invitación. ¿Se acuerdan que hace unas semanas aquí en RTBC Noticias hicimos uno de nuestros especiales del jueves dedicado al acoso, tomando como caso de estudio las denuncias que salieron en un portal de Internet sobre contratistas y funcionarios acá de nuestra casa? Nos pusimos como ejemplo y aprendimos, indagamos en todo esto, y además les dijimos y les prometimos que era uno de varios especiales que íbamos a hacer. Pero resulta que viene otro. Mañana a las 8 de la mañana, en Chévere Pensar en Voz Alta, Radiónica, hay un segundo especial en el que vamos a hablar de estas denuncias y de cómo se tratan, sobre todo. Nos vamos a cuestionar, vamos a pensar y, sobre todo, vamos a aprender más. ¿Qué cuestionamos? ¿Qué nos ponen a prueba? ¿Qué pasan en tantos espacios? Hoy estas coyunturas nos afectan. Bueno, y ayer hablamos de San Valentín para los que sí celebran San Valentín. Pues hoy vamos a hablar de San Valentín para los que no creen en San Valentín. Resulta que Banksy, el artista callejero, que además es disidente y rebelde, hizo un mural en el que hace duras críticas a las celebraciones de esta fecha. Y Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, que además es fanático de él, nos preparó la siguiente nota. Banksy es el seudónimo del grafitero que ha cambiado la forma de entender el arte callejero en el mundo. La identidad del artista es todo un misterio. Su trabajo se centra en obras de carácter político, social o sobre la cultura pop. Su premisa es el trato desde una perspectiva satírica y de reivindicación. Con el tiempo, el artista callejero fue ganando técnica para hacer sus obras en tiempo récord. Hoy en día decoran las principales calles del mundo con un mensaje que critica la pobreza, el hambre, el consumismo o la guerra, como es el caso de su reciente trabajo en Ucrania. Su fuerte son los mensajes y fechas simbólicas. Por eso el artista confirmó en redes sociales su más reciente trabajo, titulado Máscara de San Valentín. El mural se encuentra en la localidad costera de Mergate, en el sureste de Inglaterra, y representa a un ama de casa al estilo de los años 1950, que viéndola en detalle, tiene un ojo morado y un diente roto, y que parece empujar al hombre que la maltrata dentro de un viejo congelador. Creo que es increíble, creo que es un tema real del que la gente puede hablar, sobre el maltrato doméstico, creo que la referencia al día de San Valentín también, ya sabes, está atrayendo a la gente, una obra que abre la conversación. Sin embargo, el congelador, elemento protagónico del mural, fue retirado pocas horas después de que Banksy confirmara su autoría. Creo que el ayuntamiento tiene que pensar cómo va a proteger esto, porque es arte, y ya sabes, es valioso, pero puede que no lo sea en dinero, sino en el mensaje que transmite y también en que sea accesible a todo el mundo, sea cual sea tu condición social. Un trabajo que critica de frente el machismo, y que en palabras del artista, los mayores crímenes del mundo no son cometidos por las personas que violan las reglas, sino por las personas que las siguen. Y con Banksy y su arte terminamos esta emisión central de RTBC Noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos, y como siempre, los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales, arroba RTBC Noticias. Y mañana, atentos, desde las 10 de la mañana, con nuestros avances informativos cada hora. La emisión del mediodía, y por supuesto, la cita de siempre a las 7 de la noche con esta emisión central. Que descanse. RTBC Noticias, emisión central.